Ya mi camello ha cambiado Pero este a mi no me importa Pero este a mi no me importa Tu eres mi vida, tu eres mi amor Tu eres los brazos de mi corazón Pasan y pasan los daños Pasan y pasan los daños Ya la familia te pido Pero en verdad mi chiquita Pero en verdad mi chiquita Nuestro amor es mi grito Tu eres mi vida, tu eres mi amor Tu eres el brazo de mi corazón Ya la familia te pido Ya la familia te pido Y no hemos quedado Pero en verdad mi chiquita Pero en verdad mi chiquita Nuestro amor es mi grito Tu eres mi vida, tu eres mi amor Tu eres el brazo de mi corazón Tu eres mi vida, tu eres mi amor Tu eres el brazo de mi corazón